Bailemos Porque la vida es más bella Bailando Si no pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres con corjillo vivir Y dirán que es así Bailemos Ven que las venas se olvidan bailando En un congreso lo aprendí de Fran Santos O confírmalo si quieres con corjillo vivir Y dirán que es así Bailemos bachata mi amor hasta que el cuerpo aguante Bailemos Bailemos Que la vida se va en tan solo un instante Quiero Yo ser José Perrante Y que tú seas Melera Tú vengo siendo Ronald Y tú Alba tal vez Es más yo soy Alex Tú me decides Bailemos Porque la vida es más bella Bailando Si no pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres con corjillo vivir Y dirán que es así Bailemos Ven que las venas se olvidan bailando En un congreso lo aprendí de Fran Santos O confírmalo si quieres con corjillo vivir Y dirán que es así Shining time Shining time Alex Alverola Laura Chávez y Silvia Bachata is taking over Yo no soy tu Pablo Vilches Yo no soy tu Pablo Vilches Mucho menos Rafelito Solo quiero que bailemos Al compás de este requinto Esta noche completa princesa Te invito a bailar Porque yo este deseo no lo puedo controlar Bailemos Bailemos Porque la vida es más bella Bailando Si no pregúntale al tigre del mambo O confírmalo si quieres con corjillo vivir Y dirán que es así Bailemos O no soy Daniel Mucho menos Frank Santos Los flores que ni atacan El tigre del mambo Ni Carla Espinosa Oye pero ninguno de ellos te pueden cantar al bailar No sé quién Para los amantes de la bachata sensual Let's go Bailemos No fuimos modernos ahora Ay Dios Dímelo chiquito Yeah Tradition style Esta canción va para todos los bailarines Del mundo entero Y aunque tu nombre no esté aquí Esta canción también es tuya Grupo Extra Dímelo chiquito Dímelo chiquito Dímelo chiquito Dímelo chiquito Dímelo chiquito Dímelo chiquito